Música Desde hace ya más de 20 años, casi todos los países del Cono Sur gozan de una notable estabilidad democrática. Altas tasas de crecimiento económico han permitido generar empleo y reducir la pobreza. Sin embargo, el auge económico de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay se basa en gran medida en la explotación y exportación de recursos naturales como los minerales y ciertos productos agrícolas como la soya. Esta estrategia de desarrollo trae consigo una creciente cantidad de desafíos ambientales y conflictos sociales que además son agravados por los impactos del cambio climático. Los principales desafíos en el Cono Sur tienen que ver con la opción de desarrollo basada exclusivamente en la explotación de los recursos naturales. El segundo problema es el centralismo dentro de la toma de decisiones sobre el desarrollo y sobre el uso de los recursos naturales. Como siempre decimos, la problemática ambiental es una problemática horizontal que trata todos los problemas, que trata agricultura, que trata minería, que trata empleo, que trata producción. Por una parte tenemos un problema de gran escasez de agua. Tiene que ver con la sobreexplotación que ha habido del recurso, sobre todo en la zona norte de Chile, que es muy seca y donde hay mucha minería que ocupa mucha agua. En el centro de Chile se usa el agua más que nada para riesgo agrícola. También han habido fuertes conflictos entre comunidades y agricultores, grandes latifundistas, por la escasa disponibilidad de agua que hay. Y el otro problema que tenemos es la generación de energía. Todos los últimos proyectos que han existido de generación de energía son proyectos muy invasivos, que han generado grandes conflictos con las comunidades también. Dentro de lo que es la agenda energética, Argentina hoy atraviesa un gran debate que tiene como dos versiones. Una versión es la que impulsa mayoritariamente el sector energético, que es la profundización de la explotación de los combustibles fósiles a través de la explotación de combustibles no convencionales. Y por el otro lado, lo que significa abrir cada vez más una agenda de energías limpias o energías no convencionales, de alguna manera. El cambio climático en Argentina tiene algunos efectos que son básicamente dos. Por un lado, por supuesto, tiene que ver con la retracción de los glaciares. Encima estamos agrediéndolos con proyectos mineros en esa zona, con lo cual ese impacto local que se está generando, por supuesto, que acelera el proceso de deterioro. El otro elemento que aparece también como bien estudiado y bien documentado es el aumento de las precipitaciones que se denominan tormentas severas en la zona centro-norte del país. El crecimiento económico en base a la explotación de recursos naturales no solo trae consigo un creciente número de conflictos socioambientales. También ha fallado en superar de forma sostenible la profunda desigualdad económica que se produce en la exclusión social y política de amplios sectores de las sociedades de la región. En el afán de lograr buenos índices macroeconómicos, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la plena garantía de los derechos humanos muchas veces no son prioridades de los gobiernos. Creo que hay un problema sustantivo en América Latina asociado a niveles de desigualdad económica, pero que eso se traduce también en desigualdad política. Tenemos democracias en donde la desigualdad económica influye en los procesos políticos, los actores poderosos influyen en el proceso político y eso genera fuertes asimetrías de poder a nivel político y eso yo creo que es un gran desafío. La participación es muy escasa y es muy limitada. La construcción política se ha delegado en ciertas élites. Los estudios muestran que hay una correlación directa entre el color de piel y el nivel de ingresos, o sea que las personas más blancas tienen niveles de ingresos más altos que las personas más indígenas o mestizas. La sociedad no se ve reflejada, no es un espejo el sistema político de lo que es la sociedad. Yo creo que los derechos en Chile son letra muerta. Son realidad para una versión muy pequeña de la población, solo aquella que tiene dinero para poder ejercer esos derechos. La gran mayoría de los chilenos, no solamente los más más pobres, sino que lo que se llama clase media, tampoco goza de un derecho efectivo a la salud, a la educación. Son poblaciones muy numerosas en permanente crecimiento y donde si bien estamos cerca de los grandes centros urbanos, el desarrollo institucional y la ampliación de derechos es débil. Como también la búsqueda de tierras es una pelea constante, hay mucha gente viviendo en lugares que ambientalmente son inhabitables. Y también hay un estado débil en términos de acceso a servicios de salud y de educación. No solo existen grandes desigualdades entre diferentes sectores sociales, sino también entre hombres y mujeres. Las desigualdades de género son enormes, no se han corregido, no hay políticas estatales claras, nítidamente orientadas a corregir las desigualdades de género. Significa que hay una sobrevaloración de lo masculino. Los hombres tienen un poder mayor económico, político, social que las mujeres. Estas limitaciones de los sistemas democráticos y en la exigibilidad de derechos son percibidas con progresiva inquietud en todos los países de la región. Son objeto de crecientes demandas políticas de múltiples movimientos ciudadanos y sociales que nacieron en los últimos años. Destaca el caso de Chile, país que ha conocido fuertes movilizaciones sociales en torno al sistema educativo y temáticas ambientales. Estas movilizaciones son apoyadas por una mayoría de la ciudadanía. Tenemos la emergencia de grupos sociales que están desconectados de los partidos. Y por otra parte tenemos grupos emergentes como por ejemplo pueblos originarios, grupos medioambientalistas, que demandan nuevas cosas. Claramente hay una brecha de interconexión entre la sociedad y el sistema político que requiere ser resuelto. Hoy día como el mercado controla la gran parte de la provisión de educación en todos los niveles, escolar y superior, creemos que la educación es básicamente una oportunidad de negocio en este país, más que una herramienta de la sociedad en su conjunto para proveerse los medios necesarios para alcanzar el desarrollo. Desde nuestra perspectiva por eso es tan importante fortalecer las garantías institucionales de los derechos y esto constituye una estrategia clave para el trabajo de la Fundación en la región en ambos ejes de trabajo, de sustentabilidad y democracia y derechos humanos, con las contrapartes en cuatro países. Nosotros queremos realizar un aporte al fortalecimiento de las garantías institucionales de estos derechos y así al mismo tiempo al fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región. Es por eso por qué nosotros en la región trabajamos en conferencias, seminarios, con publicaciones, con una página web, pero también y específicamente con un intercambio de distintos actores de la ciudadanía en el fortalecimiento, en la ampliación de tanto concepto de derechos humanos más completo como en la aplicación y las garantías muy concretas institucionales en los distintos países. UNIDAES es un instituto de ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Desarrolla investigaciones en términos de las desigualdades persistentes, en términos de migraciones, en términos de género, en términos de agricultura familiar y otros tantos. 2021 lo que está intentando hacer es proveer herramientas de formación a dirigentes sociales, generar opinión y generar conocimiento también, que les sirva a la lucha social. El Centro Noyeli es una organización social, hoy son 13 centros comunitarios, ubicados en general en los barrios más pobres y de ese lugar, sumado a que en estos barrios están muchísimos migrantes, básicamente de Paraguay y Bolivia. Hace 12 años hicimos en marcha esta experiencia que hoy es la asesoría de migrantes, que es un desarrollo importante en términos de acceso a la documentación y también de discusión de algunos derechos colectivos. Muchas de estas mujeres que habitan los asentamientos y los barrios más humildes son víctimas de violencia o muchos niños de abuso. Entonces impulsamos la creación de un servicio de atención de violencia y abuso para niños y niñas y mujeres. También queremos comunicar en una sociedad como la nuestra, donde la comunicación en estos lugares es débil. Impulsamos la radio, una publicación gráfica. Nosotros desarrollamos un programa de justicia ambiental, es un área importante en la que velamos por qué las comunidades puedan acceder a participar en las decisiones ambientales, a tener la información necesaria y también por otro lado a proveerles defensa jurídica en los conflictos ambientales que se estén dando y que les estén afectando. Chile Sustentable está centrado en, uno, monitoreo de conflictos ambientales vinculados a recursos naturales y a política ambiental en general. Y al mismo tiempo, a partir de estos conflictos y estos problemas de la institucionalidad ambiental y de la gestión del territorio y los recursos naturales, nosotros estamos trabajando en propuestas de política pública para resolverlo. Hay que construir ciudadanía. Entonces yo creo que fundaciones como Hagenrich Bell lo que pueden hacer es construir a que existan espacios reales de debate y de construcción de propuestas de política pública, por ejemplo, que permitan construir la ciudadanía para que la política sea efectivamente democrática y no una política expresiva de los intereses de la pura élite. El rol de la fundación es clave no solo para nuestra fundación actualmente, sino para diversas organizaciones que han emergido en los últimos años en Chile y que no se ligan y que no dependen de la clase política y de los proyectos y de los partidos de la clase política tradicional. No se intenta, digamos, imponer una agenda externa a una realidad académica, universitaria o política, sino que se intenta desplegar una conversación productiva. Compartimos el mismo paradigma de sociedad y de desarrollo vinculado a factores que tienen que ver con la sustentabilidad en la gestión del patrimonio ambiental, el ejercicio de derechos humanos y la profundización de la democracia.